¡Transe, un déjalo! Contra cultura y rock Gaby, gracias por estar atento nos retrasamos un poquito porque escuchar al Fausto y las ondas del Rodrigo son chidas y además tú estuviste ya en la tocada del Fora Alicia y estuviste con toda esta banda te incorporas junto con tu proyecto Yegua a lo que es pues todo este ambiente, toda esa atmósfera del movimiento rupestre ¿Qué fue para ti estar en esto Gaby Espíndola, allá en el Fora Alicia en la Ciudad de México, el pasado fin de semana? Pues, pero buenas noches, ¿cómo estamos? Por el retraso no pasa nada, porque aparte Fausto es una enciclopedia, ¿no? Una cosa te lleva a otra y me sorprende cómo tiene tanta memoria yo ya, a mí ya se me olvidan las cosas imagínate pero bueno pues, más que nada fue algo muy muy lindo que agradecemos mucho por la invitación por el incluirnos ahí en otra entrevista nos 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 decían a Julia González que es hija de Roberto y a nosotros que éramos como la nueva generación o los chavos que la verdad ya no estamos tan chavos pero pues gracias por el piropo pero sí pues venimos con esta escuela también, ¿no? con esta influencia de los rupestres con esta influencia sí no sólo de los rupestres sino todo el entorno también de 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 esa música y de esa época, ¿no? porque bueno estamos muy muy familiarizados con ello y pues más que nada eso nos hubiera gustado que los planes hubieran seguido como eran en el inicio que pues no sé fuera también un homenaje para Rodrigo y pues al final no se pudo por cuestiones de intereses parece ser no estoy muy bien enterado pero bueno tuvimos que hacerlo solamente por lo del terremoto que es una buena una buena intención para hacer un concierto por supuesto y pues más que nada eso compartir escenario con los rupestres siempre es una hermosura hemos tenido la oportunidad de estar con algunos de ellos y pues ahorita nos agarramos todos en bola así que estuvo más chido sí Gary Spindola que reitero tu proyecto Yegua la semana pasada que estábamos Rafa Catana platicando él decía bueno no estará la trola pero está Yegua y Yegua viene a ser esta parte del rock poblano que bien lo puede representar y estar en este foro emblemático que es el Alicia a ti te toca el rock tal vez ya no con la aceptación masiva que en otras generaciones te toca el rock no sé si lo veas de la misma forma y te lo pregunto te toca el rock cuando ya no es tan asimilable para las nuevas generaciones o tú cómo lo ves Gary sí pues pues a fin de cuentas pienso que que es necesario ese cambio y esa transición de gustos no no tiene tanta fuerza el rock o no tanta popularidad mejor dicho como antes porque a mi parecer fuerza tiene y exponentes tiene todavía solamente que el foco ya no está puesto acá pero no significa que las cosas terminen o que tengan que hacerlo tanto se puede tomar herramientas que existen ahora como se pueden cambiar ciertos formatos o ciertas maneras de hacer las cosas pero respetando todavía la esencia del rock and roll para crear la nueva generación del rock también no 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 veo porque no veo mal que haya un cambio o un o un avance en esto simplemente no dejemos perder también la esencia del rock and roll y con eso pero hasta cierto punto tampoco se siente incómodo seguimos funcionando seguimos teniendo esta manera de convocar gente todavía y pues no es solo la nostalgia lo que nos apoya o lo que nos mueve sino que sabemos que todo esto sigue siendo vigente y lo seguirá siendo todavía un ratote ese punto que acabas de tocar se me hace interesante no es nostalgia el rock and roll el rock tiene actualidad aunque no sea masivo no se trata de moda el rock ¿cuál sería la actualidad del rock? es una pregunta muy grande como para contestar nada más pero una actualidad que yo veo es que está volviendo al underground y eso me gusta como que puede ser una buena forma de reconfigurar el rock and roll otra vez y quitarle tanta Shakira y Popotillo que ya se le puso y que llega a pues a nublar un poco la vista acerca de qué es lo que de verdad se está ofreciendo a veces o bueno llegan a haber ya exponentes o representantes de rock por así decirlo entre comillas que son solamente producto y bueno eso ha existido todo el tiempo pero creo que la época del producto es justo ahorita y qué bueno que el rock and roll no está siendo nada más un producto otra vez sino que está regresando a los nichos underground como te digo y que se pueden hacer canciones desde los boteros que están en el camión como antes se hacía y pues que eso no se pierda también porque creo que desde ahí viene la sinceridad del rock and roll también no solamente de los millones que te pagan por hacer un disco sino de qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que quieres decir no perder esa rebeldía y no perder esa identidad también como que recobrarla mejor dicho claro y por qué tanto énfasis en el rock porque yo creo que yegua es rock o sea si tú si tú defines a yegua es rock sin más ni menos podría decirse que sí no sé yo definía a yegua como yegua más bien porque también no sé supongo que bueno es la intención que se note que hay varias influencias en las letras y en la música que hacemos que no es si es rock es una base de rock obviamente o eso es lo más imperante en la música y en las letras pero también no sé nos pasamos a baladillas un poco a blues un poquito a rock and roll no sé un poco de punk tenemos también apenas en el concierto este del sábado pasado de la Alicia nos decía un chavo que una rora le recordó a Motorhead ¿no? y dice que chido es grato estar en la misma oración que Motorhead ¿no? o sea que está genial y pues podríamos decir que básicamente es rock en su mayoría pero como que no estoy muy compaginado con los géneros como que no me llevo muy bien con ello prefiero como que tener un poquito más de libertad y más bien las personas que se dedican a definir esas cosas que lo hagan a su manera y todo chido claro sí sí digo estéticamente se pueden decir pero creo que en esencia está esa parte contestataria esa parte de energía ¿no? y trasciende trasciende el género trasciende esa parte estética ándale sí 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 pues pues las letras tienen mucha como un recurso de individualidad un recurso de hablar desde primera persona y todo eso pero sí más que nada los mensajes son importantes ¿no? ahorita que lo que yo pienso y comparto mucho es esta cuestión de individualidad tiene cierta tiene mucha importancia porque si no estás concreto de qué es lo que eres o qué es lo que tienes para ofrecer pues no puedes hacer nada tampoco ¿no? hay personas hay personas que quieren empezar por lo social y pues prácticamente a mentársela a todos ¿no? y quejarse de las cosas pero ¿qué está haciendo uno con su cabeza también? ¿y qué está haciendo uno desde dentro? como que prefiero primero indagar en eso resolver cosas y bueno las canciones no son todas tampoco personales y también se van después a lo social ¿no? pero creo que no podemos dejar de lado una sin la otra claro una congruencia un equilibrio pues queda Gary decirle a la banda cómo escuchar a Yegua qué viene qué presentaciones vienen de Yegua y dónde encontrarlos claro que sí pues estamos en todas las redes sociales creo que excepto en Twitter está el canal de YouTube que se llama Yegua Rocks está Facebook como Yegua Instagram Yegua guión bajo Rocks importante apenas abrimos el TikTok y estaría chido que nos siguieran en TikTok está así Yegua con mayúsculas ahí va a salir el logo de la banda y todo eso y pues empezamos a movernos por ahí y estaría chido que nos siguieran porque ahí vamos a subir como material exclusivo ¿no? tanto de la vamos a empezar ahorita ya la grabación del siguiente disco vamos a subir cosas de presentaciones vamos a tener una sesión en vivo también ahorita en octubre y pues andamos en eso por lo pronto pues está saludando el gato ¿qué onda? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama Cato se llama Cato Cato el amigo el amigo el abispón verde pues creo que perdimos la conexión si tienes a bien vamos a el corte musical y cuéntanos qué es lo que íbamos a escuchar ¿qué es lo que...? A Yegua nos quedamos escuchando La Morena de Yegua y regresando damos las redes de Yegua Transeunte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común ¡Gracias! 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 ¡Gracias!